Con esos consejos ya recordamos a todo el mundo que pueden participar en el torneo que estamos haciendo. Buscamos al mejor pronosticador, así que nada, si estéis en YouTube, abajo tenéis el link y si no, con ese código QR, agarráis el móvil así como voy a hacer yo ahora, os acercáis y lo engancháis. Vamos a hablar de conclusiones, conclusiones de esta primera jornada de lo que llevamos de Eurocopa. ¿Os ha variado un poquito algo de lo que teníais a priori en cuanto a favoritos o al revés? ¿Os han refrenado lo que pensabais? Mirá, a mí no me varió, pero si hay algo que me llevo es buen nivel, mejor del que esperaba, no tuvimos casi el único 0-0 el de España, y otra cosa que creo que la tocó de refilón Quique en un momento, que es el predominio de los equipos cuando se ponen en ventaja. Si no me equivoco, el que hizo el primer gol está en Big. Efectivamente, está invicto, ganó 10, 10, y un solo empate. Es decir, quizás ahora, con esto que veníamos manejando, de que haya más partidos de ida y vuelta, porque te quedás afuera, eso cambie. Pero, digamos, convertir, y después la mayoría de los equipos ya saben cómo proteger esa ventaja. No me parece que sea casualidad el tema de que se está haciendo muy difícil remontar. Y otra cosa es la poca cantidad de tarjetas amarillas y de faltas. La leía por ahí que es hasta acá la euro con menos tarjetas amarillas desde que se lleva esa estadística. Creo que opta a la empezó en el 80. Mira qué estadística más buena esa. ¿Quién es el primer equipo en posesión? Ahí está. Como siempre, pues ahí está, España. En goles no, en goles no lo encontramos. En Eurocopa, por cierto, ampliando lo que decía Bruno, muy cara en cuanto a penaltis. Y a mí me gusta eso, pero se están pitando un poco los penaltis. Mentiroso. Hubo un día que no te gustó nada. Y ya aprendí y ya con eso escarmenté. Pero el resto de días se están viendo muchas manos tontas que normalmente hemos visto que se pitaban, pero aquí pitar un penalti está caro. Que dicho sea de paso, uno que pita muchas manos en España, hoy ha pitado el partido estrella de la primera fase, que era el Francia-Alemania. Ha estado francamente bien y parece que pitan diferente fuera del país a como pitan en el país. Pero bueno, esto pasa en España, pasa en Italia, pasa en muchos sitios. Pero yo veo pitar hoy a Del Cerro y digo, en España yo lo he visto mucho y no pita igual. Pero bueno, son cosas que… Y respecto a lo del torneo en sí, yo creo… Tengo una dicotomía, a ver qué opináis. Tantas selecciones menores creo que le restan nivel a la competición. Pero le da vidilla, ¿no? En una Eurocopa normal jamás estaría Gales, jamás estaría Macedonia del Norte, jamás estaría Finlandia. O estaría una, o estaría una. No, no, en realidad ninguna. De estas ninguna. Estas hace 10 años ni estaban cerca de calificar, ¿no? Entonces, este nuevo formato en el que a través de una repesca entre las selecciones de menor coeficiente llega Macedonia del Norte, en la que en una repesca entre Hungría e Islandia llega Hungría, le resta nivel a la competición. Y separa mucho el bloque de los que pueden ganar el torneo a los que no lo pueden ganar bajo ningún concepto. Pero en cambio hay una parte buena, es que todo el mundo tiene opciones de vivir este torneo, ¿no? Y eso antes no ocurría. Y tengo ahí esa dicotomía de decir, la mitad de los partidos de la Euro no tienen nivel. No son equipos que pueden luchar. Es muy interesante el tema. En ningún caso, ¿no? La verdad que creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que no queremos que la máquina de hacer billete mate la competencia, pero por otro lado nos gusta el color de un estadio repleto como el de Budapest. Hasta acá, hasta donde lo maneja la UEFA, creo que es discutible y hasta lo podemos aceptar. Ahora, en el Mundial, llevar a 48 equipos, decir, tener 16 más malos que los más malos actuales, que debe haber 8 o 10 malitos, 16 más malos que los actuales, ya me parece una locura. Yo recuerdo que vamos camino de un Mundial, ¿de cuántos? ¿Cómo? 48, ¿no? Vamos camino de un Mundial, ¿de cuántos? 48, 32 más 16, sí. Pero es que al final esto… Digo, para que nos acostumbramos. No, pero el Macedonia-Austria el otro día. Austria ganó por primera vez un partido en toda la historia de la Euro. Y Macedonia era el primer partido que jugaba en toda su historia. Pero eso es bonito. Este es el nivel de ese grupo. Eso es bonito. Y la celebración de Eslovaquia y cómo el húngaro hoy mete un gol contra Portugal y flota todo el estadio. Eso me gusta. Pero yo que he dicho, hay una parte bonita, sentimental, que nos gusta porque el pequeño tiene opciones, pero la competición es mucho menos grande. ¿Estamos de acuerdo? La mitad de los partidos son prescindibles. Ya tendremos fase de cruces en la que se peguen los grandes y haya prórrogas. Pero yo creo que ahora es bueno que disfruten los pequeños. A mí eso me gusta. Y me gusta que Finlandia el otro día, es verdad que con las circunstancias, pero le termina ganando un partido a Dinamarca. Que, por cierto, es otra cosa que a mí me gustaría comentar. Hay que ser breve, que nos tenemos que ir plan. De esta jornada uno muy rápido. Ya hay una teoría un poco extendida de que Dinamarca mentalmente está out del torneo. Lo digo porque igual Rusia, Finlandia, lo pueden aprovechar porque lamentablemente este avatar se ha quitado de en medio a una de las elecciones que iban a ser revelación del torneo. Sí. Permíteme cerrar, Nacho. Muy rápido, Quique. Estamos faltando. Ha habido un comentario de un espectador que ha escrito ahora diciendo esto, Quique, me suena a la Superliga. No, que no se equivoque nadie. A la Euro llegan por méritos deportivos todas las elecciones. Eso es intocable. Que es lo que quiere cargarse Florentino con la Superliga. Bueno, pasamos otra vez por el Betts Fight Center. Nos gusta cuando las teles se van a comerciales. Seguimos aquí en YouTube. Y en este caso para hablar otra vez con Jesús. Jesús, estamos aprendiendo mucho. Nosotros que no tenemos idea, estamos jugando a pronosticar en el campeonato que hemos hecho. Vamos aprendiendo, el otro día aprendíamos el tema de las amarillas. La gente se centra mucho en el resultado, quién marca primero. Pero tú vas a tirarnos hoy, ya decís ante lo de la posesión y en el Finlandia-Rusia también, ¿no? Es un buen apunte. Sí, hoy vamos a optar por la posesión y es cierto lo que comenta. Este mundo de los pronósticos y de las predicciones tiene mucho más allá que solo pronosticar el resultado. Y bueno, tiene opciones interesantes, los que son poco conocidos para gente que tiene poca experiencia. Y bueno, ahí también entra en parte el trabajo nuestro, mostrarle a esta persona que en este mundo no solo es decir quién gana, sino que hay cosas mucho más interesantes y más factibles que el predecir quién gana. Claro. Este es el pronóstico. También cuota muy alta, como alta dentro de lo que estamos jugando, digamos. El otro día también creo que 1,70 y algo. Este es un 85, está muy bien. Sí, es una cuota, la verdad, con bastante valor. Yo creo que Rusia es cierto que no es un equipo que tenga un dominio de posesión brutal, ¿no? Pero sí es cierto que en los últimos tiempos cada vez están tratando un poco mejor la pelota. Algo ha debido aprender Rusia de aquel partido contra España, ¿no? Que les hicimos mil y pico pases, ¿no? Se les ha pegado algo. Algo se les quedaría. Y si ahora sumamos que su rival, Finlandia, no es una selección de tener el balón, sumándole además que dieron una sorpresa esperada por nadie ante Dinamarca y tienen tres puntos, que yo creo que ni el finlandés más optimista lo podía esperar. Entonces yo creo que mientras que su plan sea ese, que todo apunta que sea ese, el peso del partido y la posesión tiene que ser para Rusia. Lo mismo de antes, si por mala suerte nuestro equipo se adelanta pronto, el pronóstico será más complicado. Pero bueno, estamos viendo que en esta Eurocopa es complicado que los equipos se adelanten pronto, ¿eh? Sí, sí, está costando. Ha habido pocos partidos en los que ha habido muchos goles. Pues nada, Jesús, te mando un abrazo grande. Ya hablaremos más días aquí en el BetSoyCenter y a seguir pronunciándonos mejor por este momento didáctico. Vale, muchas gracias. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao.